Y que en la raza les voy a tener una reseña de Ready to Robot Uno de estos me regaló mi amigo Hugo ahí del trabajo Y se me hizo muy entretenido como se va destapando Todo esto tiene como dos capas de plástico Y está muy entretenido, si es la primera vez que lo abres Es toda una experiencia única Y pues le regalé a mi hijo, le regalé uno como este Y le regalé este set completo que la verdad vale la pena mucho este set para tu hijo La verdad se trae muchas cosas No voy a hacer el review de este porque si está grande Y como pueden ver trae dos grandes Trae como para hacer slime Y trae dos cosillas más aparte aquí sacas este y saca más slime Se abre y tiene como una base abajo Pero lo puedes poner de esa forma Igual, eso es para otra ocasión Ahorita no me quiero hablar de este Aquí están las instrucciones Se pone que tiene que ser fácil de abrir Bueno Aquí están las instrucciones Bueno, esto es nomás como una guía de tus figuras Aquí están los pilotos Otros sets que venden Varios mechas Y todos son intercambiables Pueden cambiar las partes y todo Está este que supuestamente usa pilas El más raro Ultra raro Light out figure Que se prende el segundo Quedamos con este bloque Y también los puedo usar como base Y se interconectan Y de este pedazo Aquí hay un pedacillo Lo chistoso es que cada parte viene Viene en su propia bolsita Este creo que no lo he visto Vamos a cortar esta parte ¿Qué más? A ver qué son Una patilla Esto va a quedar aquí Y tenemos una pierna Muy bien Y aquí tenemos una lanzamisiles O algo así Cool, cool, cool Y vamos a tener Más bolsitas Vamos a ver qué es Otro lanzamisiles Siguiente Tenemos un brazo El otro brazo Muy cool Ok, ahora lo más divertido Va a ser sacar este chico de aquí Ok, pues aquí está el otro Que es como un tipo botón Nomás tienes que aventarlo así ¡Buf! Sale con fuerza Y tenemos slime Vamos a sacar lo que hay aquí Lo tenemos que quitar Ahí está Ahí está el slime Sticky Vamos a ver quién es Salte Salte Déjalo ir Todo un desastre esto Está mega Mega pegajoso esto Quédate ahí No me gusta que sea así Este tipo de slime Porque está mega pegajoso Déjame quitar esto Entonces como pueden ver Aquí ya está el piloto Está muy curado Es un cochinito Un poco enojado La pintura está muy muy cool Igual que en el robot Vamos a armar el robot Y ver de qué se trata Muy simple Son puros ball joints Muy muy cool Un tipo mate No sé Acabado La pintura está muy muy cool El color naranja Resalta bastante El negro metálico Está muy muy cool Entonces aquí tenemos Dos pegs en la cabina Y dos pegs en los pies Del cochinito Entonces vamos a Meterlo en su lugar Y aquí queda Ya el robot Así como pueden ver Están muy muy cool Las figuritas La verdad sí las recomiendo Espero que las encuentren En varas No tan carotas Porque si están Como en 300 pesos Cuando lo dije Ay 300 pesos Pero creo que para un regalo Si vale la pena La verdad Este Los niños si lo Si se divierten con ellos Este set Me costó 400 pesos Trae dos Y un montón de cosas Que se divirtió A mi hijo abriendo Aparte trae para hacer slime Entonces Eso si lo de slime Si llegan a encontrar esto Vara Para sus hijos La verdad Estoy recomiendo Que los supervisen Con slime Porque es bien Sticky Está bien Si es un desastre Entonces Cuidado con eso Aquí tenemos el otro Que me regalaron El que me regaló Mi amigo Vamos con este Nada más trae Un brazo normal Y otro Una pistola Tiene acá Los otros pads Como pueden ver Es otro Otro tipo de robot Y Está muy muy cool La pintura también En este Y pues Gracias a que se acordó De esos tipos de robots Que ensamblábamos antes Eran unas laminitas chiquitas Eran puros como Como de gomita Los de plástico De gomita pues Los armabas En el Parque Teniente Guerrero Aquí en Tijuana Los vendían O en el correo Del centro Por ahí También compraba Los avioncitos Que ventaba Los de Pomi Bueno Lo compro pensando en eso Y pues Ya le entré A los robots Otra vez Maldita sea Bueno Esto va a ser todo VIRUS OR US AUPB VIRUS ¡Gracias!